Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia, no se puede echar de la familia a nadie, eso es la vida imposible, por eso es él. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, que tiene derecho a estar cubierto. Me hicieron una pregunta en un vuelo, después me dio rabia, me dio rabia por cómo la transmitió un medio, sobre la integración familiar de las personas con orientación homosexual, yo dije, las personas homosexuales tienen derecho a estar en la familia, las personas que tienen una orientación homosexual tienen derecho a estar en la familia, y los padres tienen derecho a reconocer a ese hijo como homosexual, a esa hija como homosexual, no se puede echar de la familia a nadie, ni hacer la vida imposible por esa gente. Título de ese diario, el Papa manda a los homosexuales al psiquiatra, no es verdad. Me hicieron esa niña pregunta otra vez, yo la repetí, son hijos de Dios, tienen derecho a una familia y tal. O sea, no tomar una palabrita para anular el contexto, no. Ahí lo que dice es, tiene derecho a una familia. Y eso no quiere decir aprobar los actos homosexuales. Conocidos suyos de cuando usted vivía en la Argentina dicen que usted era conservador. Aquí lo eligieron Papa y parecía como mucho más liberal de lo que era en Argentina. ¿Usted se reconoce en esta descripción que hacen algunas personas que le conocieron antes? Siempre defendí la doctrina, ¿no? Es curioso, en la ley de matrimonio homosexual, lo defendí siempre, es una incongruencia hablar de matrimonio homosexual. Lo que tenemos que hacer es una ley de convivencia civil, que tiene derecho a estar cubierto. ¡Gracias!